Este martes 19 de marzo es un día muy especial para la influencer Kiara Ferrañi y el rapero Fedez. Hace un año que su hijo Leone llegó al mundo y la familia Ferrañez, como se hacen llamar, no puede estar más feliz. Desde que llegó a sus vidas, tanto Kiara como Fedez han hecho partícipes a sus millones de seguidores de cómo ha ido creciendo el pequeño, así como de los momentos graciosos y tiernos que protagoniza Leo cada día. Según se iba acercando la fecha, Kiara se iba poniendo emotiva, compartiendo imágenes y vídeos de los días previos al parto, como una foto embarazada que sembró polémica por las numerosas críticas que recibió por su cuerpo. Tanto el influencer como el rapero han publicado fotografías con el retoño durante estos 12 meses, demostrándolo mucho que le quieren. Leo, hoy cumples un año. Llegaste a nuestra vida hace un año e hiciste nuestra realidad mucho mejor que cualquiera de nuestras fantasías. Te amo por siempre. Gracias por elegirme como tu madre. El cumpleaños de Leo coincide con el día del padre. Un año que parece haber volado. Un año junto a mi mejor amigo. Un año que me ha cambiado la vida. En definitiva, un año de nosotros. Pero durante este año no solo ha habido alegrías. Cuando Leone tenía siete meses tuvo que ser operado de los oídos, debido a que tenía un líquido que podría haberle causado pérdida de audición. Ahora ella se encuentra perfectamente y durante las últimas semanas le han enseñado cómo soplar las velas y a decir cuántos añitos tiene, por lo que ha llegado el momento de demostrar lo aprendido. Habrá que esperar a conocer cómo será la celebración de su cumpleaños, pero viendo los eventos de sus padres estamos seguros de que será lo grande.